El Acuerdo de Deporte cumple un papel fundamental, no solamente en lo que es el deporte, sino también en la colaboración con la salud. Por eso, hoy venimos a presentar esta maratón que organiza la Agencia Acuerdo de Deporte, colaborando en el 50 aniversario del hospital y agregándole el condimento de que también va a colaborar con nosotros el profesorado de Educación Física de Villa Dolores, que para nosotros es muy importante porque son los futuros docentes que van a estar trabajando con el deporte en Trasla Sierra y queremos hacerlos partícipes y me parece que era una muy buena oportunidad para tenerlos aquí. Así que le agradezco a la gente del profesorado, a la vicedirectora y a los chicos que han venido, porque es muy importante contar con ellos. Y aparte también con la colaboración de la gente del atletismo de Trasla Sierra, que está el señor Zapia acá, para unir esfuerzos y que esta maratón realmente sea un éxito. Nosotros hoy no solamente queremos promocionar la maratón, sino invitar a toda la gente de Trasla Sierra que sea partícipe de este evento, porque es colaborar con el hospital Villa Dolores, que es trascendente en la región. Aparte de eso también, la agencia de Córdoba Deporte trae elementos para algunos clubes con escasos recursos y bueno, es seguir colaborando con estos clubes para que puedan trabajar con los chicos, con los jóvenes y la agencia a través de los elementos estos que trae, les da una mano para que puedan desempeñarse los docentes que estén a cargo de las diferentes áreas de los clubes. También traemos elementos para la comuna de Cabanlara, que nos hicieron una solicitud hace algo más de 15 días. Y un aporte de una ayuda económica para un boxeador de Villa Dolores que está viajando a competir a Uruguay, que es Franco Villalobos. La agencia de Córdoba Deporte y el Anexo Boxeo ve con muchas ganas el trabajo que realiza la gente de boxeo en Villa Dolores y creemos que Franco es un potencial boxeador muy importante para nosotros, para todo Córdoba. Por eso, desde la presidencia, tomaron la resolución de apoyar para que pueda viajar a Uruguay Franco. Y aparte vamos a entregar la indumentaria para el técnico de boxeo Balmaceda, que en la oportunidad anterior tuvo que retirarse y no se la entregó. Por eso vamos a hacer eso. Lo dejo con nuestro legislador y con el doctor Juan Hués, que van a hablar un poquito del tema del hospital. No, yo me he venido a inscribir en la maratón, para la primera media cuadra nada más, eso sí. No, muy contentos de estar. Ustedes han visto desde la incorporación de un amigo, de un profesor de educación física de Trasla Sierra, que es Jorge Pratolongo, como la Agencia Córdoba de Deportes está presente permanentemente en Trasla Sierra. No solo en Villa Dolores, sino en todas las localidades del Departamento San Javier y del Departamento San Alberto. Apoyando todas las disciplinas, absolutamente todas las disciplinas deportivas.